Hoy les traigo un maquillaje, esta vez es un poquito más atrevido, pero un tono vino con un poquito de tono rosa. Espero que les guste chicas, utilicé la paleta de OPV, esta paleta me gusta también, tiene un color vino que me gustó. Tuve una aparición de un maquillaje con tono vino, pero no quise ponerlo en vino con dorado, como hay muchos de esos maquillajes. Quise combinarlo y atreverme a usar con un poco de color rosa y brillitos rosas que tengo acá. Y bueno, espero que les guste chicas, ustedes pueden cambiar el tono del labial, pero como ya por sí el maquillaje ya estaba dramático en los ojos, así que decidí ponerle un labial un poco más bajo. Eso ya depende de cada una, si es que quieres hacer el maquillaje más atrevido, ya depende de cada una. Pero a mí me gustan los tonos así porque hace que los labios luzcan muy bonitos. Y bueno, en este caso estoy utilizando este de OPV también, que se llama Love Box, y es un labial muy muy bonito. A mí me gustó y mucho más me gustó utilizar con esta prenda, que bueno, me gustó como se ve. Y bueno chicas, eso ha sido todo, espero que les guste este video. Y si te gustó, puedes seguir quedándote a seguir el tutorial y no te olvides de agarrar un dedito arriba. Bueno chicos y chicas, vamos a comenzar este maquillaje con un primer para sombras. Si es que no tienes esto, no te preocupes, puedes utilizar un corrector que sea claro, medio pastoso, para que te pueda ayudar a poder pegar bien la sombra, lo que es en el parco. Voy a estar utilizando esta paleta de OPV y voy a tomar un color como un color vino, o así. Lo vamos a estar aplicando en la cuenca, pero esta vez no lo voy a hacer como que más jalado hacia afuera. Como pueden ver ustedes, lo estoy haciendo como medio ovalado en lo que es en la cuenca. Con este mismo color vamos a empezar a difuminar y elevar solamente un poco, nada más, el color, ya que por sí es un color muy fuerte y llamativo. ¡Suscríbete al canal! De la misma paleta voy a tomar un color más oscuro, un color marrón. No es mate, pero es un poquito satinado, pero igual de todas maneras me ayudó a darle un poquito de lo que es profundidad a mi ojo. Luego vuelvo con la misma, perdón, con la primera sombra y lo vamos a aplicar un poco encima. Luego voy a tomar este color que es un poco así parecido al tono de mi piel y vamos a aplicarlo en la parte de arriba para poder difuminar el primer color. Después de difuminar la primera sombra voy a tomar un color más potente que es el color rosa. Este de acá es de la misma paleta y me sorprendió mucho la pigmentación. Vamos a aplicarlo en el párpado móvil y este poquito lo fui elevando nada más un poquito en el párpado móvil. Luego vamos a retocar un poquito con la primera sombra. Luego voy a estar tomando un brillo, puedes tomar un glitter, brillo purpurina, como le quieran llamar. Yo solamente lo pegué con la yema de los dedos. Para esto sí tuve que tenerlo un poquito de paciencia y poner de poquito en poquito. Después voy a estar utilizando uno de mis delineadores favoritos que es este de NYX que es en acabado mate. Así que para esto es depende de ti como quieras hacer tu delineado. Si es que lo quieres hacer así súper dramático o bien delgadito, como tú quieras. En el lagrimal decidí ponerle un color dorado. Bueno, no es tan dorado dorado, pero es un iluminador de OPV y esto lo estoy utilizando en el lagrimal. Este color sí lo exagero un poquito en aplicarlo. Lo levanté un poquito y también lo puse más hacia abajo. Las mismas sombras que hemos aplicado arriba también vamos a aplicarlo abajo, pero no todas. Solamente los más oscuros. Para que en la parte de abajo se vea así como que más intenso la mirada. A mí me gustan los maquillajes así más dramáticos, chicas. Si es que a ustedes no les gusta tanto así, no importa. Yo luego les voy a hacer algo más sencillo. Luego después con otra brocha vamos a difuminar un poco. Ahora voy a pasar un poco de brillito. Puede ser cualquier brillo. Yo utilicé este brillo debajo del lagrimal porque yo quería que esa parte resaltara y la verdad me gustó el resultado, cómo quedó. Luego vamos a estar aplicando máscara de pestañas. No te olvides también las de abajo. Las de abajo sí le pasé dos máscaras de pestañas para que se vieran más llamativas. Luego después continúo en las pestañas postizas y son estas que se llaman iris. Y bueno, me gustó mucho cómo quedó con estas pestañas. Ahora vamos a hacer un poco de lo que es contorno. Yo apliqué polvo suelto debajo de los ojos. Mientras que hacía un poco mi contorno y también lo demás que falta en el rostro. Después con una brocha más grande lo que hice fue quitar ese polvo. Y después voy a estar utilizando este labial de OPV que se llama Love Box. Ya depende de ti si tú quieres cambiar de labial. Pero a mí me gustó con este porque lo hice como que siguiera súper así a la misma vez dramático y a la misma vez medio romántico. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje de hoy. Cualquier otra petición que gustes me lo puedes dejar acá abajo en comentario. No te olvides suscribirte al canal. Regala un muy dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y no te olvides que también lo puedes compartir. Y bueno, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias por ver mi video. Bye, bye.